No, todavía no, dame un segundo más La vida de los dos recién comienza aquí Después no sé si habrá un poco de tu hoy Digamos no y no, no, todavía no No, todavía no, lleguemos hasta el fin Por si después tal vez ya no estemos aquí Deja que llore en ti y en otra no reír No te me vayas más, no, todavía no Afuera el mundo es circo grande Gritos, silencios y murmullos Y todos van con su antifasto Como queriéndose engañar Y la verdad somos tú y yo Al entregarnos más Deja que llore en ti y en otra no reír No te me vayas más, no, todavía no Afuera el mundo es circo grande Gritos, silencios y murmullos Y todos van con su antifasto Como queriéndose engañar Y la verdad somos tú y yo Al entregarnos más Y así va Como queriéndose engañar O sea, que llore en ti y en otra no reír Aunque llore en ti y en otra no reír Que llore en ti y en otra no reír Gracias por ver el video